Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la numismática La numismática es el estudio y coleccionismo de monedas y medallas tanto antiguas como modernas Es una disciplina que abarca la historia, la arqueología, la cultura, la economía Esto le permite a coleccionistas y estudiosos conocer más acerca de las sociedades y culturas que emitieron esas monedas ¿Cuál es el concepto de la numimástica? La numimástica es una disciplina que se enfoca en el estudio y coleccionismo de monedas y medallas tanto antiguas como modernas Esta área de estudio es de gran importancia histórica, cultural y económica ya que las monedas han sido una herramienta crucial en la vida cotidiana de las sociedades a lo largo de la historia La numimástica no se limita simplemente a la colección de monedas y medallas sino que también implica el estudio detallado de las mismas para entender su valor histórico, artístico, cultural y económico A través de la numimástica se pueden conocer detalles importantes sobre las sociedades que emitieron las monedas como sus prácticas comerciales, su sistema de gobiernos y sus creencias religiosas ¿Qué es el valor numimástico? El valor numimástico es el valor que se asigna a una moneda basada en su rareza, antigüedad, condición, diseño y otros factores que afectan su coleccionabilidad Es importante destacar que el valor numimástico no se refiere al valor monetario de la moneda sino más bien al valor que los coleccionistas o inversores están dispuestos a pagar por ella Los coleccionistas y los inversores de numimástica utilizan varias fuentes para determinar el valor numimástico de una moneda incluyendo catálogos especializados, subastas y tasadores profesionales Es importante destacar que el valor numimástico es subjetivo y puede variar dependiendo de la demanda del mercado y las condiciones económicas en el momento de la venta ¿Cómo surgió la numimástica? La numimástica se remonta a la antigua Grecia donde se comenzaron a coleccionar monedas como objetos de valor y como una forma de registrar la historia Durante la época helenística, las monedas eran consideradas obras de arte y se acuñaban con diseños elaborados y detalles intricados Con la expresión del imperio romano, la numimástica se volvió aún más importante ya que las monedas se utilizaban como medio de comercio y como símbolo de poder político en diferentes clases Durante la Edad Media, los reyes y nobles de Europa comenzaron a coleccionar monedas antiguas como una forma de demostrar su riqueza y su conocimiento histórico En el siglo XIX, la numimástica se convirtió en una disciplina académica y científica con la creación de sociedades numimásticas y la publicación de catálogos especializados La numimástica moderna se ha expandido para incluir el estudio de medallas, billetes y otros objetos relacionados con la historia de la moneda ¿Por qué es tan importante la numimástica? La numimástica es importante por varias razones Registro histórico Las monedas y el papel moneda son un registro histórico de la economía, política y cultura de un país o región A través de la numimástica podemos estudiar y comprender mejor la historia de un lugar Coleccionismo La numimástica es una ficción popular en todo el mundo La colección de monedas o billetes de bancos antiguos y raros puede ser una actividad divertida y educativa y también puede ser una forma de inversión Valor monetario Algunas monedas y billetes de banco pueden tener un valor monetario significativo debido a su rareza, antigüedad o diseño La numimástica puede ser una forma de inversión rentable Investigación y aprendizaje La numimástica puede ser una forma de aprendizaje y enriquecimiento cultural El estudio de las monedas y billetes de banco puede ayudar a ampliar nuestro conocimiento sobre diferentes culturas y épocas Autenticación La numimástica también es importante para la autenticación de monedas y billetes de banco A través del estudio y la investigación, los expertos pueden determinar si un objeto es genuino o falso Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para atraer a este canal déjanos saber en la caja de comentarios Adiós